Es tiempo de ilusionarnos, porque Euskal Herria se moviliza así, pero a favor de algo, no en contra. A favor de la vida, de las mujeres, que las mujeres tengamos vidas que merezcan la pena ser vividas. A favor de visibilizar las vidas que son precarias y se encuentran invisibilizadas. El movimiento feminista de Euskal Herria está fuerte y organizado. Ha vestido el motor de la transformación de contenidos y demandas concretas. Nos pidieron a quienes estamos en las instituciones que más que colocarnos detrás de la pancarta, nos impliquemos. Llevemos a cabo iniciativas concretas y que desarrollemos sus demandas. Desde Euskal Herria Bildu queremos dejar claro que estamos dispuestas a asumir sus peticiones y seguir colaborando. Que estamos dispuestas a seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades y que, en ese sentido, que nuestra acción política seguirá siendo directa y transversalmente feminista. Y que seguiremos vistiéndola de contenidos concretos, tanto en Euskal Herria como en Madrid. En este sentido, seguiremos haciendo políticas públicas con enfoque feminista. Y a su vez, afirmamos hoy que lo haremos desde la necesaria reflexión y trabajo conjunto. Será una de nuestras principales líneas de trabajo en Madrid. Y lo ha sido para hacer frente a la violencia machista. A la hora de, entre otras, reivindicar el necesario cambio del código penal. O la creación de más juzgados especializados. En Nafarroa acabamos de aprobar una ley para hacerle frente a la violencia machista. Y, asimismo, nos comprometemos a continuar en el mismo sentido, tanto en el Parlamento de Gasteiz como en los diferentes ayuntamientos. Iniciaremos este trabajo con una fase de encuentro y reflexión abierta a toda Euskal Herria Bildu. En el cual expertas, tanto en la teoría como en la práctica, en el movimiento feminista, en la economía feminista, en traer los cuidados al centro, en procesos feministas institucionales, nos podrán dar sus valiosos aportes, tanto en espacios creados específicamente para la reflexión y el debate, como en comparecencias a realizar en el Parlamento de Gasteiz. Queremos identificar junto a ellas, tanto los retos que tenemos actualmente, como las líneas de acción para enfrentarlos. Y, al mismo tiempo, realizaremos una ronda de reuniones con diferentes colectivos, sindicatos y movimientos para poder identificar y compartir estas reflexiones. Posteriormente, identificaremos qué pasos podríamos dar desde las instituciones, pasos que nos traigan a corto, pero sobre todo a medio y largo plazo, a las profundas transformaciones que necesita nuestra sociedad. Llevaríamos esta iniciativa de debate al Parlamento de Gasteiz, solicitando un pleno monográfico que ponga las vidas de las mujeres en el centro, en el cual aterrizaremos las reflexiones y propuestas recogidas en acciones concretas. Creemos, sinceramente, que desde la prioridad que debe tener el tema, se debe trabajar a partir de la reflexión compartida, pausada y profunda, en diferentes instituciones, en la calle, en diferentes ámbitos, desde Euskal Herria hasta Madrid y al resto de territorios, poniendo en valor la hora más que nunca necesaria solidaridad feminista. Y lo haremos, estamos dispuestas, escuchando, hablando y contrastando, cada cual desde su responsabilidad, pero sabiendo que estamos haciendo lo que estamos haciendo el resto, mirándonos y reconociéndonos. Por eso, nuestra propuesta, lo que ponemos encima de la mesa, es el propio proceso, el compromiso para el trabajo conjunto y el diálogo. Queremos, más que demostrar, demostrar a estas instituciones que funcionan en monólogo, en las formas de siempre, que hay otras maneras de hacer las cosas, que se puede hacer de otra manera. Sabemos que, aunque es algo que se pueda hacer de un día a otro, hay asuntos que deben ser tratados con urgencia, y seguiremos trabajando en ellos, por supuesto, haciendo frente a políticas retrógradas y machistas, reconociendo a las trabajadoras en huelga en diferentes sectores fundamentales, como el de la educación o los cuidados, y exigiendo vías de resolución para los conflictos laborales que plantean, reivindicando que se visibilicen las trabajadoras del hogar y se eliminen las leyes que marginan, reclamando el derecho a las fiestas igualitarias y un largo etc. Pero el feminismo no solo es contención. El feminismo es construir, es seguir adelante y cambiarlo todo. Y nosotras hemos venido a cambiar ese espacio que nos corresponde, poniendo las instituciones al servicio de las personas y las vidas de las mujeres en el centro. Por eso queremos reiterar hoy que queremos responder al emplazamiento que nos hizo el movimiento feminista y que tanto para el Congreso, el Senado en Madrid, como para los ayuntamientos o los parlamentos de Euskal Herria, Euskal Herria Bildu desarrollará una agenda feminista que se concretará en los próximos meses, como hemos explicado, a través de la reflexión y el trabajo conjunto. Queremos adelantar por último que el próximo 13 de abril las mujeres que formamos parte de Euskal Herria Bildu tendremos una asamblea especial. Ante la ola retrógrada y fascista que llega desde el Estado y otros lugares del mundo, queremos seguir tejiendo una red feminista, queremos compartir reflexiones y de cara a las elecciones y a la próxima legislatura seguir vistiendo de contenidos concretos nuestro proyecto feminista.